Es nuestro regreso del tour que dimos por Europa, Miguel y yo, y ahora estamos regresando a los Estados Unidos, para el puerto del Kennedy, y gracias a Dios estamos llegando, bien temprano, salimos temprano, llegamos temprano, pero ya allá en Europa ya es otra media noche, aquí vienen siendo las cinco y pico de la tarde, ya en Europa vienen siendo casi entre las doce y la noche, porque la doce o la una, que va a dar el fin de todo, que nosotros estamos llegando a Dios y yo, gracias por todo, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias y